¡Suscríbete al canal! La gesta que me va a acompañar cuando yo muera Ya está contratada, cancelada y bien pagada La gesta que me va a acompañar cuando yo muera Ya está contratada, cancelada y bien pagada Después de mi amor se me toca, no vienes a verme Para que vas a venir si tú nunca me has querido El sol no es el poder de llorar hipocritamente Diciéndonos y a otros que me amaste sinceramente Él está prohibido de que esté presente en su último día Porque si lo hace, tal vez llore hipocritamente La gesta que me va a acompañar cuando yo muera Ya está contratada, cancelada y bien pagada La gesta que me va a acompañar cuando yo muera Ya está contratada, cancelada y bien pagada Después de mi amor se me toca, no vienes a verme Para que vas a venir si tú nunca me has querido Tan solo eres el papel de llorar hipocritamente Diciéndonos y a otros que me amaste sinceramente Hoy en la castilla de orquesta Los inolvidables de Chota Están contratados, cantenados Eso sí Hoy en la castilla de orquesta Ayer abrí con el guardián del cementerio Para que cuide mi lumba Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Hoy en la castilla de orquesta Ayer abrí con el guardián del cementerio Para que cuide mi lumba Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Hoy en la castilla de orquesta Ayer abrí con el guardián del cementerio Para que cuide mi lumba Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Hoy en la castilla de orquesta Para que cuide mi lumba Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Bobo Wilmer TampFin.co.ung. Tamp Fin.co.ung. Tamp Fin.co. Tamp Fin.co.ung. Tamp Fin.co.ung. Gracias por ver el video